Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld. Hoy tenemos la misión de la muerte. Así, así hay caso. Vamos a verlo. Lo dicho, estamos teniendo un problema importante con el tema de la arenisca. No sé si ponerme a alguien. Rex. Voy a poner a minar muy a basto. Para que me saque de todo. El acero, el... Wow. Voy a poner a Rex a minar. Vale, ya tenemos dos arcófagos. Este lo vamos a abrir. El mármol... ¿Dapa una estatua? 75, sí. Isti. Vamos. Antes que se te quedara eso. A mí ayer hay como... Como medita. Por cierto, mi cabra de 12 años... Embarazada. La super cabra, tío. Llegando al límite de su esperanza de vida y le da igual. Esto ya... También, por cierto... Me puedo llevar por delante. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Expandir área sin techo. Los colones eliminarán los tejados. Vamos a eliminar los tejados de este área. Y de este área. Y luego... Derruimos. Que ya hemos tenido un accidente. ¡Mira! Que ya hemos tenido más de un dolor de cabeza. Con el tema de las estas. Vale, perfecto. Entonces... Uy, Isti. Bueno, todavía puede ser que... Mármol, arenisca, granito galiza. Sí, perfecto. Vamos, Isti. ¡Ánimo! Rex. Esto. Si será por... Por arenisca, yo en plan... Bueno, es que no sé. Igual tengo que cambiar. No, tío. No, no. No cambias nada. No cambias nada. Si tienes arenisca alrededor tuya para el infinito. Vale. Isti ya no está inspirado porque ha hecho una estatua de mármol excelente. A editar... Copia del colono... De... Yerai. Confirmar. Y por supuesto... Vamos a instalar la estatua del colono de Yerai. Ahí. Estatua de Yerai. Una estatua de sí mismo. Bueno, podríamos instalarla... Mejor ahí. Ahí estamos. Perfecto. Vale, con esto ya vamos avanzando. Estamos haciendo bloques de mármol. De hecho, tengo 150. Por lo que... Puedo seguir con los suelos de mármol. Avanzando. Sin prisa pero sin pausa. Más suelos. Por lo menos hasta aquí. Y ya... Y... Mapaches locos. ¿Solo uno? No. ¿Si? Hostia, son varios. Ahí hay un mapache que no ha llegado. Adiós mapache. Adiós mapache. Hasta luego mapache. Se los pasa por meterse conmigo. Locos. Estáis muy locos. Vale, ya no hay techo aquí. No, no hay techo. Vale. Pues como no hay techo... Podemos... Oh, que vienen más. Podemos deconstruir sin miedo. Ah, que vienen más mapaches tú. ¿Y tú de dónde has salido? Hala, hasta luego. Tú fuera. Tú fuera. Ya tenemos carne. Coño, tenemos aquí mesas de acero. Aquí, lo que pasa es que ahora esto será área de hogar, ¿no? Y no, no quiero área de hogar. No quiero área de hogar. Vale, suficiente. Joder, tío. Como me molaría expandirme por aquí. A ver. Si se me queda chica la base... Me puedo expandir para acá. Sin ningún problema. O sea, esta zona es... Súper sencilla de defender realmente. Hago aquí un mini killbox, así. Aquí. Y otro aquí. Y estaría exactamente en la misma. Lo que pasa es que los zapadores igual por aquí me la pueden liar. Pero no sé si tendrían que cruzar por el agua... Y creo que no podrían... Creo que no estoy muy seguro. Pero bueno. A ver, Rex. ¿Dónde vas? Sí, debería hacer otra copia. Pero bueno, ya la haremos más adelante. No, aquí lo que pasa es que van a ir la... La... Esta. No me acuerdo cómo se llama. La cortina de Tela Leche. Tela Lapsus. ¿Dónde está picando y el qué? Ah, está sacando el acero de por aquí. Vale, bien. Pues mírame eso también. Julie ya no está inspirada. Bueno, no pasa nada, Julie. Se te permite. Seguir fundiendo. Vale, estamos sacando otro trozo de componente. Lo cual genial. Aquí podría fundir algún que otro arma, la verdad. ¿Tenemos a todo el mundo con armas? Rex no. Ponte ese arma, Rex. Berry, Lions. Julie. Easty Marron y Maynard que no puede... Bueno, Easty Marron. No sé cuántos días le quedan a Easty Marron. 25 días. Lanzadera llega en 11. La cosa no pinta muy mal. La verdad. Esto está abierto. O sea, que esto ahora mismo está contando como exterior, ¿no? Ay, se me ha comido la rola, cabra. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un momento los bloques de alinisca como prioridad, ¿vale? Para que me hagan estos muros, sobre todo. Y me cierren aquí. Y ya habrá tiempo luego. Granito es que no nos queda ya. Efectivamente, nos hemos quedado sin granito. 28 de granito. Bueno, y el uranio... Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo de sacar el uranio también, ¿eh? Esto lo vamos a minar para quitar aquí un poquito. Bueno, primero que lo dejamos un poquito más diáfano. Y segundo que, bueno, nos sacamos de aquí y tal. Trozo de granito. Transportar. Bueno, Yeray, con esto me va a hacer 20. Mi constructor principal, que es Yuli. Está jugando. Y si yo digo a Yuli... Ah, qué... Muro de alinisca, ¿no? Ah, qué sabe ni hacer esto. Bueno. Nación Vilandia. Están pasando por mi zona. Venga, señores, que pasen un buen día, ¿eh? Nos vemos. Acero, ¿cuánto hemos conseguido? 300 de acero ya. Bien y tan mal. Por aquí no tengo nada puesto para sacar acero. Ahí tampoco. Vamos a intentar sacar primero lo que más está más cerca. Y ya habrá tiempo de ir a lo que está más lejos. Rex de aquí está sacándose este meteorito de mármol. No está sacando ni nada. Vosotros cruzaros como si estuvierais en vuestra casa, ¿eh? Vaya tela, tú. Solo un bloque. Solo un trozo de todo lo que hemos sacado de aquí. Flipas. Quita esto. Como mira el tío, ¿eh? Una máquina. Es una máquina. Esto y esto para minar también. Pero no le apetecío. Ahora mismo no le apetecío. Va a descansar. Bueno, ni tan mal. Podríamos ponerle el salón un poquito más céntrico. Podríamos ponerle un poquito más céntrico luego más adelante. Aquí algo más grande. Y como pilla cerca de la cocina... No entendéis, ¿no? O incluso hacerlo aquí. Y hacer luego otra sala del trono. O incluso la sala del trono hacerle aquí. Cambiar las habitaciones. Dejar esto como... Ampliarlo. Y que sea comedor y salón. Y la sala del trono cuando me requiera más espacio me la traigo aquí. Bueno, lo único que tengo que hacer es moverla desde el sitio. Que tampoco... Tampoco requiere ninguna cosa loca. No me vendría mal. Incluso el área de trabajo lo mismo. Tráemela más para acá cerca de la... Pero bueno, tampoco me preocupa. Eso de si quieren me hago una cantería aquí. Yo solo. Especifica. Y a vivir. Chao, Davidador. Gracias por pasarte. Buenas noches. Vale, está creciendo ya el algodón. Menos mal. Menos mal. Todo este hueco lo tenemos ahora mismo desaprovechado. Pero bueno, hay que ampliarse poco a poco. ¿Vale? Esta cama, visto lo visto, la podemos reinstalar ya. La podemos reinstalar... Pues tal que aquí. Por ejemplo. Y construir una mesita de noche de copia. Y un este de copia. Y aquí nos ponemos. Construimos copia. Cama doble. Cama doble. Mesita de noche. Construimos copia. Pam. Pam. Enfermedad animal. Peste. Todas las cabras malicas. ¿Quién es nuestro médico? Y el hay. El marrón. Perfecto. Ya no me quedan medicinas de las buenas, ¿no? Sí, sí que me quedan. Vale, pero todos son medicinales. De hecho... De hecho voy a hacer una cosa. Voy a poner a todo el mundo medicina normal o peor. ¿Vale? ¿Vale? Ay, mis cabras. Mis pobres cabras. Bueno, supongo que se curarán todas, ¿vale? Tienen su zona de descanso. Tienen su... Se han... Se han... Se han... Se han... Se han sido tratadas. O sea que... Vale. Vamos a ir deconstruyendo esto. Ahí está. Y esto lo mismo. Lo podemos ir deconstruyendo ya. La enfermería. Y aquí casi que podemos ir haciendo lo mismo también. Me van a terminar las habitaciones. Perfecto. Luego me deconstruirán esto porque tampoco tienen nada mejor que hacer. Salvo este trozo de suelo. Pero bueno, tampoco pasa nada. Por cierto, Lions... Ah, sí. Digo, no me investiga. Sí, sí que me investiga. Está a punto de terminar las vestimentas reales. Aquí debería hacer una cosa. Vamos a poner de temperatura... Conducto de ventilación. Aquí. Uy, pues no. Aquí no. Aquí, aquí. Mercader chamanista del país del huijui. Hola, señor mercader chamanista del país del huijui. Visitante. Más gente. Ay... Y este era... Yuli, ¿no? No, Yuli no. Lions. Uy, se me ha roto una batería. 11 de la noche. Vamos a utilizar a Lions. Que hable con la avispa. Hola, avispa. ¿Qué tal? ¿Tienes oro? Te puedo comprar oro incluso. Tienes cobras, la vieja. Bumalup. Medicinas. Tessicoide. Plastiacero. Es que no te quiero mentir nada de lo que tengo. Todo me interesa. Salvo el Bumalup. Que me daría un poco igual. Todo me interesa, tío. No tengo plata. Tengo plata, el ludo. Viste. Me está rompiendo las bolas. Debería de hacer un almacén, una zona para un generador de biocombustible. O podría... Otra cabra. La cabra está embarazada. La cabra es, madre mía, súper fértil. Vamos, por lo que estamos viendo. Bien, reparada. Las cabras. Yo creo que hay algunas que yo creo que ya se han recuperado, ¿no? Salud. Esta no tiene problemas de salud. Embarazada tercer trimestre y tiene peste. Peste. 36% inmunidad 57. 63% embarazada. 63% y la tiene el 38. 45% tiene 39. 51, 48. Están todos bien. Están todos como una rosa. Misión activa. Elijo de objetos valiosos de honorios. el gran tatatata nos informa de la existencia de un chaleco si foco un chaleco total con materiales especiales de enfoque psíquico esto mejora la sensibilidad psíquica y disipa la entropía recubrimiento interior cobertura tatatata sensibilidad psíquica más 15% tasa de recuperación de entropía psíquica más 0,05% estamos aquí 3,35 días hombre no estaría mal lo que pasa es que el chaleco va en lugar del anorak regalo de la nación de vinlandia oro ya tengo un poco de oro yo le he dicho que iba a decir digo hombre por favor determinadme ese muro gracias vale tengo que hacer iluminación aquí cierto es que tengo que hacer iluminación y me tengo que traer el cable desde algún sitio bueno lo voy a traer desde aquí doctor eléctrico listo bueno pues madre mía las habitaciones tú eficacia vale habría que hacer más camas dobles tres camas dobles de hecho construimos copia y esto luego me la traigo aquí a la enfermería termina el techo ay bien perfecto ya tenemos luz esto me lo tienen que empezar a deconstruir hasta luego esto esto hay que seguir deconstruyendo aquí todo esto hay que deconstruirlo ya aquí sobra pero están ocupados en ya está las habitaciones y tal vale esta cama beril la vamos a reinstalar aquí con todo mi pesar vas a quedarte sin bueno a ver todo mi pesar esto lo vamos a reinstalar aquí esto lo vamos a construir primero que no lo vamos a reinstalar aquí esto lo vamos a reinstalar aquí esto hay que construir una copia y ponerlo aquí para que Geray se sienta mejor perfecto esta cama a ver cuando me deconstruyan eso muy bien ahora reinstalar esto ahí perfecto wow chucazo ahí bueno vale esta es médica también vale a los constructores les mola hacer primero el incendio fuego apagarlo rápido cabra ya puede caminar o sea todas las cabras se han recuperado perfecto me faltaría un poquito aquí bueno seguimos haciendo mármol le van a hacer todo en los suelos aquí hay que cerrar ya aquí hay que cerrar ya de ya y seguimos con los colonos sin enterrar vale este lo vamos a abrir con Adriana lo vamos a meter aquí asignar colono a Adriana en tierra Adriana proyecto de construir esto faltaría hacerlo ya está riego de colapso incendio dios ¿dónde estás yendo Beril Mordor entonces uranio es mármol debería de ir a por más arenisca vamos a llevar esto de esa zona y a ver si vamos sacando más bloques de arenisca igual aquí también podría abrir un poco así hacer aquí un recodo pues total esto habría que alisarlo lo vamos a poner en órdenes alisar superficie eso me lo vais a alisar esto te haya puesto para que me lo alisen quizá aquí podría sacar esto a ras también eso fuera y aquí pues lo dicho puedo hacer esto sácalo un buen bocadillo ahí y seguimos sacando arenisca esto es arenisca alisada que la podría también recortar hay techo pero no lo hay madre mía todo lo que hemos sacado aquí vamos a poner arenisca no tener que resignar las camas de los colonos no se la van tomando ellos solos van a otro sitio van a otra cama por ejemplo aquí hay dos mal ahora Beril se ha decidido ir ahí pues vale porque se vaya allí me da igual vale ya me han abierto el suelo hay que copiar donde no había hay que copiar y poner más suelo de mármol aquí aquí no voy a poner mucho suelo ahora mismo porque quiero que se entretengan en otras cosas como en de construirme los muros y demás esto vamos a reinstalarlo dicho ahora esto vamos a reinstalarlo en otro sitio por ejemplo ¿qué temperatura tenemos aquí? interior es 23 grados por ejemplo aquí vale esto lo vamos a reinstalar lo vamos a mover uno esto lo podemos reinstalar aquí esto lo podemos reinstalar aquí perfecto esto lo podemos reinstalar aquí en la pared bien y por aquí podría hacer lo mismo pum pum este cable ahora queda feo que te cagas ahí en medio pero bueno vamos a copiar aquí este suelo construir copia aquí y aquí faltarían esos dos vale mira luego que eficaces cuando no tienen mucha tarea que rápido hacen las cosas estas minar aquí habría que poner un poco de techo pero bueno me da un poco igual no me preocupa por aquí uy solo dejamos abierto y así se quedó abierto para siempre esto lo vamos a poner para transportar bienvenido nuevo Darío espero que no te haya hecho daño en la caída vale la mesa de cantería la podría reinstalar aquí ahora por ejemplo perdón de cantería de de escultor chistaco producción lo tenemos todo ¿no? ahora mismo bueno mesa de cantería eléctrica voy a desconstruir esta vamos a coger la de la eléctrica pero aquí está cerrado esto lo podemos deconstruir ya al estar cerrado por ahí ya podemos copiar este techo este suelo perdón y con eso ya estaría adiós pin misión disponible enjambre de cápsulas un enjambre de cápsulas de transporte abandonadas está en tu órbita contienen después de enviarle señales para que aterricen sin embargo las cápsulas están contaminadas feromonas de insectos si aterrizan convocarán una infectación de 5 colmenas de insectoides prestigio marine helmet medicina en el mundo brillante entrenador psíquico bullet shield entrenador psíquico atraer reprocesador estomacal y un gastro analizador nariz estética prestigio marine helmet psíquico más 0.3 se lo podríamos poner ayer ahí y 10 de medicina la pregunta es ¿cuánto me queda de esta gente? 5,5 5 enjambre igual es una igual es una cafrada pasa que la recompensa es jugosa la pregunta es ¿dónde van a salir? y para la causa quizá debería de darle miembro de facción temporal no le puedo dar armas bueno chicos hemos aceptado hemos aceptado puede ser el final de la serie básicamente puede ser el final de la serie tenemos que intentar acabar con eso y tenemos que prepararnos bien porque si lo hacemos mal fin de la serie como os digo lo veremos en los próximos capítulos si ya está disponible el capítulo ya lo tengo subido pues lo veréis por aquí el capítulo anterior lo tendréis por aquí like y suscribíos que os aparecerá el logo por esta zona dejadme en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir muchísimas gracias por el apoyo que le deis a la serie y al canal y nos vemos en el próximo vídeo se os buenos y adiós